Muchas gracias, queridos compatriotas, muy contentos de estar aquí y disculpen la demora pero hoy día también hemos estado celebrando el día del fiscal, hemos estado en el Ministerio Público y ahí nos hemos venido para acá, creo que ni siquiera hemos almorzado, pero era el cariño y el compromiso de venir acá, de agradecerle a Yamila y a todos los alcaldes y todas las personalidades que se han subido al estrado, entonces, a todos les gusta la foto, pero bueno, ahora estamos acá inaugurando, o no, más que inaugurando, trayendo el reconocimiento de UNESCO sobre un patrimonio cultural que hoy día Arequipa, Cayoma, lo comparte con el mundo, pero es necesario compartirlo, porque si no lo compartimos se puede extinguir también, porque hay muchas costumbres nuestras que se han ido extinguiendo, se han ido perdiendo porque no se han considerado, no se les ha dado la importancia, entonces, ahora que es parte de un patrimonio de la humanidad, será un motivo más para que vengan más turistas aquí a conocer de qué se trata el Huititi, de qué se trata este baile y por qué esa ropa, pero además también veníamos a inaugurar, me parece que es este complejo de casas, Pancho, viviendas mejoradas para la gente más pobre, porque Arequipa será una de las regiones más potentes económicamente del país, probablemente uno de los principales motores de la Macro Sur, pero también hay pobreza y pobreza extrema, entonces tenemos que atenderlos. Cuando llegamos a gobierno, nuestro compromiso fue trabajar para los de abajo, para todos los 30 millones, más de 30 millones hoy día de peruanos y peruanas, pero sobre todo para los de abajo, que son los que más necesitan el apoyo del Estado. Este gobierno lo que ha querido hacer es construir oportunidades, llámenlo como quieran, pero construir oportunidades, porque hay mucha gente en el Perú que no ha tenido nunca una oportunidad en su vida, y mal que bien han ido surgiendo, pero el Perú dejó de ser un país pobre, hace unos años hemos dejado de ser considerados países pobres, somos considerados un país de renta media, pero eso no quiere decir que no haya pobreza. Entonces, ¿cómo interpretar que en promedio dejemos de ser pobres, pero cuando pasamos por el área rural, sobre todo en el área rural, encontramos pobreza? Es que hay desigualdad, es que probablemente hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Entonces, lo que necesitamos ahora es trabajar en lo que es reducir la brecha de desigualdad. Para reducir la brecha de desigualdad, tenemos que construir oportunidades para los de abajo. Entonces, hoy día venimos cumpliendo los compromisos del Consejo de Ministros Descentralizados que se hizo en el año 2012 o 2013, en Chivay, creo que fue, en Chivay. Porque justo estaba hablando con nuestro alcalde provincial y me estaba hablando de una carretera, que ya la han mencionado. Esa carretera entiendo que ha sido cofinanciada por los alcaldes distritales del expediente técnico más una empresa minera. Muy bien, pero eso no estaba en el Consejo de Ministros Descentralizados, por eso le preguntaba, ¿está o no está? No, no está. Entonces, nosotros le estamos proponiendo una carretera que una a cuatro provincias, me parece que es, ¿no? Así es, ¿no? Ya. Pero además, te propongo que te vengas a Lima con nosotros para que vayas al MTC mañana. Si te dan permiso, entonces te llevo en el helicóptero para que ahí mismo veamos el tema. Entonces, me llevo a su alcalde. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Que ya no regrese? Mira, mira, gordo, dice que ya no se regrese. Lo vamos a devolver, lo vamos a devolver. Se lo vamos a devolver, no se preocupen. Pero el tema es que nosotros estamos trabajando los proyectos que nos hemos comprometido. tratando hasta el último minuto de cumplir con todos los proyectos que nos hemos comprometido y también recibir los nuevos proyectos porque yo sé que la construcción de oportunidades es permanente. Cada pueblo necesita su saneamiento, su electrificación, sus pistas, sus carreteras, su puesto de salud, su escuela, para que la pobreza no siga reproduciéndose de generación en generación. Y eso es lo que tenemos que resolver. Y por eso es que estamos invirtiendo en Arequipa aproximadamente 5.700 millones de soles. Es una de las regiones en la cual estamos metiendo más plata. Eso adicionalmente al presupuesto del gobierno regional y de los alcaldes provinciales y distritales. Y en lo que necesitan, estamos tratando de apoyar, como se dice, sacando todo lo que se pueda porque hoy día, hoy día el Perú está creciendo, hoy día el Perú, a diferencia de otros países de América Latina, donde la pobreza está creciendo, en el Perú la pobreza se está reduciendo, en el Perú el desempleo se está reduciendo, en el Perú estamos haciendo esfuerzos gigantescos para continuar los proyectos que están hoy día en ejecución y para ver cómo damos viabilidad a los siguientes proyectos que tenemos nosotros a nivel nacional y que no solamente Arequipa demanda, sino demandan las 25 regiones del país, porque gobernar significa servir, y servir empieza por la gente que más necesita. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso es que Pancho Dumbler, nuestro Ministro de Vivienda, señala que solamente en proyectos de vivienda estamos invirtiendo más de 800 millones de soles para Arequipa. Son más de 70 proyectos en pequeños poblados. Estamos asfaltando la carretera que une Ayacucho con Arequipa, por el Cañón de Cotahuasi. Estamos asfaltando el Valle de los Volcanes para generar más turismo. Estamos construyendo la doble vía en la costanera. Estamos invirtiendo plata apoyando a su gobierno regional para sacar más que sigo a dos. Estamos apoyando para la variante de Chumayo, que justamente Yamira necesita plata para iniciar el proceso de expropiaciones. Estamos atendiendo lo que podemos atender en Arequipa. Estamos ayudando a seguir desarrollando lo que es el plan de electrificación rural. Entonces, no nos hemos descuidado de Arequipa. Tal vez no he podido venir todas las veces que hubiera querido venir. Pero como lo dijo nuestro alcalde y nuestra gobernadora regional, una parte de mi corazón está aquí porque aquí he vivido, en Arequipa. He trabajado como militar, como soldado en Arequipa. Y algo he logrado reconocer y conocer en Arequipa. La valía de su gente y también el apoyo que me dieron cuando hice, en el momento que tuve que hacer un levantamiento militar. Así que, mi gratitud eterna por Arequipa. Y vamos a seguir invirtiendo en la construcción de oportunidades, en la construcción de mejores escuelas, en inyectarla a la modernización de los hospitales. A que Arequipa se consolide como la región potente que tiene que ser. Y escuchar a los alcaldes, a su gobernadora regional, para seguir trabajando y desarrollando lo que es Arequipa. Hoy día, a pocos meses de dejar el gobierno y la presidencia de la República, hay temas que estamos dejando para los siguientes gobiernos. Antes de este gobierno no había una política social que tuviera Pensión 65, que tuviera Jaliguarma, que tuviera Cunamás, que tuviera otros programas sociales que hoy día los tienen ustedes. Consérvenlos y hay que defenderlos. La política social la construimos justamente pensando en los pobres, pensando en los que tienen menos. Y hoy día hemos creado un Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. Podrán criticar los que están en contra de estos programas sociales, porque nos tumbamos el PRONA y pusimos Jaliguarma, que hoy día alimenta a 3.3 millones de niños y niñas en escuelas públicas. ¿Qué es lo que sigue hoy día para adelante? Que el siguiente gobierno amplíe Jaliguarma a la secundaria y que sea desayuno y almuerzo en todos los colegios públicos. Necesitamos ampliar más, que haya más Cunamás, que haya más tambos. Solamente en Arequipa tenemos 14, pero tenemos más de 270 a nivel nacional y estamos dejando 200 más en construcción, que ojalá nos dé el tiempo para terminarlo. La política social, entonces, es un legado de este gobierno, que perdurará y ustedes, mejor dicho, nuestros hijos, serán los que se beneficien. Porque cuando uno es soldado y recorre las zonas altoandinas y las zonas de selva, puede reconocer al pobre, hasta por el rostro, hasta por su lugar de residencia, por sus formas. Y lo que queremos hoy día es un país de ciudadanos. Por eso en Jaliguarma nosotros le estamos dando alimentación de ciudadanos. He probado y he almorzado en Jaliguarma, en la sierra, en la selva y en la costa, para comprobar de qué es esa alimentación que uno podría tener en su casa sin sentir vergüenza. La otra política que estamos dejando es la política educativa. En el Perú, como ustedes saben, se construye la república, pero antes fuimos virreinato de España. 300 años de virreinato. Y el Perú, de lo que era un país agrario, se convirtió en un país minero. Y entonces, el Perú se acostumbró a vivir de los recursos naturales, pero no de la inventiva, no del conocimiento, no de la inteligencia de su gente. Por eso es que compramos todo. Estas camaritas que nos filman, los celulares con los cuales también toman fotos, todo lo compramos. Todo lo importamos y pagamos con la minería. Pagamos con nuestro mar. Pagamos con los recursos naturales. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Porque, que yo sepa, no hay ningún país desarrollado en el planeta que haya logrado el desarrollo vendiendo recursos naturales. ¿Es necesario? Sí es necesario. ¿Es bueno? Sí es bueno. Pero si hoy día somos un país de renta media, no es solamente un tema de tener más plata, sino tiene que haber un cambio cultural. Para salir de la pobreza a la renta media, no involucra tener más disponibilidad como país, más plata. Es un tema que involucra un cambio de mentalidad. Y todo esto tiene que construirse con la educación, que es el único instrumento sobre el cual en la historia republicana el Estado jamás invirtió, jamás apostó por la educación. Por eso es que la gente en el campo, en el área rural, normalmente vive en condiciones adversas, de pobreza. Por eso queremos cambiarlo. Por eso que cuando yo llegué a gobierno, para educación se invertía 2.9% del Producto Bruto Interno. O sea, de toda la producción nacional, el 2.9% era para educación. Entonces no se construían más escuelas. Pero como había más jóvenes, más chicos en edad escolar, lo que hacían era partir los turnos de escuela. Una escuela servía para tres turnos. Para eso, la jornada educativa pasaba de 7 horas diarias a 5 horas. ¿Y quién se perjudicaba con eso? Nuestros hijos. Porque con eso no podían ir a la universidad. El padre y la madre de familia tenían que pagar la academia. Y eso es plata que sale del bolsillo de uno. Y si no hay plata, ya hijo, ya no estudias. Ponte de ambulante, de comerciante, quédate en el campo, etc. Hoy día está cambiando esto. No va a cambiar de la noche a la mañana. Un problema que tiene casi la misma edad que en nuestra República no se puede solucionar en 5 años. Pero por Dios, sepan que hemos hecho un esfuerzo sin precedentes. Hoy día estamos invirtiendo 4% del Producto Bruto Interno en educación. Son miles de millones de soles adicionales que se están colocando en lo que es la mejora del salario del maestro, la mejora de la infraestructura educativa, la mejora en la calidad de la enseñanza, la creación de un sistema nacional de becas. Disculpen la garganta. Estoy sin meter un poquito de agua, por favor. Si tomo chicha, me quedo acá y bailo huititi. Así que, agua nomás. Entonces, el sistema nacional de becas empezó de cero. Cuando llegué a gobierno, encontré 300 jóvenes que tenían becas. Pero que esas becas ni siquiera las pagaba el Estado. Las pagaban las embajadas. Que por cooperación, entregaban 10 becas, 15 becas, 20 becas. Hoy día, no estamos nosotros dependiendo de las embajadas para que nos den becas a nuestros hijos. Hoy día es el Estado el que ha creado un sistema nacional de becas. Tengo más de 83 mil jóvenes, hijos del pueblo, que son becados por el Estado. Y antes de dejar el gobierno, debemos dejar en 100 mil jóvenes que tienen una beca, que tienen una oportunidad para hacer cambiar su futuro, su entorno, su familia. Esa es una revolución educativa. Y estoy seguro que aquí, en Arequipa, en Cayoma, en Yanque, en Chivay, en todos estos sitios de Cabanaconde, etcétera, deben haber jóvenes que están beneficiándose con beca 18, con beca licenciado, beca doble oportunidad, beca presidente de la República, beca excelencia, y tantas otras modalidades de becas que hemos creado. Eso no se puede parar. El siguiente gobierno tendrá que recoger este legado y poner, no 100 mil becas como estamos poniendo nosotros, deberá poner 200 mil becas. Porque nosotros nos hemos ocupado de construir el sistema. Y a eso, adicionalmente, de construir el sistema, estamos dejando 100 mil becarios. El siguiente gobierno va a encontrar el coche prendido y funcionando. Y con más plata, porque está creciendo nuestra economía. Así que no habrá excusas para no doblar el número de becas. Y además no habrá excusas para asumir una meta ambiciosa de llegar al 6% del Producto Bruto Interno para la Educación al 2021. Eso es lo que yo quiero y ese es el compromiso que hay que exigirle al siguiente gobierno. Que el impulso a la política educativa que hoy día estamos haciendo no se pare. Y más bien, se siga avanzando para recién el Perú esté en el promedio de los países desarrollados que invierten que invierten entre 6 a 10% en educación. Eso es el mejor seguro contra la pobreza y eso lo estamos dejando nosotros. por eso cuando no hay educación probablemente vengan candidatos con un almanaque con una tacita a tratar de enamorarlos. No se dejen enamorar con un almanaque. Pidan más educación. Pidan obras de infraestructura. Pidan que el presupuesto que nosotros hemos entregado en Arequipa sea superado por el siguiente gobierno. Nosotros estamos poniendo una marca. No hemos podido desarrollar todo. ¿No? Porque es imposible hacerlo en 5 años. Y lamentablemente el día solo tiene 24 horas. Ojalá lo hubieran hecho con más horas para poder trabajar. Pero es así. Entonces esa es otra política que estamos dejando. Otra política es la política de infraestructuras. Cuando llegamos a gobierno solo el 54% de las carreteras de asfaltado con responsabilidad del gobierno nacional estaban pavimentadas. El resto era carrozable. Nosotros lo vamos a dejar en 88. Y varias de esas carreteras importantes son de Arequipa. Habrán otras que faltan. Sí. Trataremos de ver cómo ayudamos para que sigan avanzando. pero nosotros lo vamos a poner en 88%. ¿En cuánto lo va a poner el siguiente gobierno? Le faltarían 12% de responsabilidad nacional. Nosotros estamos poniendo 88%, pero además estamos invirtiendo en carreteras de responsabilidad regional porque somos porque somos conscientes de que hoy día el canon minero se ha caído, de que hoy día hay gobiernos regionales que por canon tienen menos renta y estamos tratando de ayudarlos porque si le va bien a Arequipa le va bien al Perú. Así de sencillo, así de simple. Entonces queremos saber qué cosa es lo que va a ser el siguiente gobierno en infraestructura. hemos creado un programa pro puentes y que Arequipa tiene más de 70 puentes en este programa y se están construyendo y la meta es mil puentes a nivel nacional. ¿Cuánto va a ser el siguiente gobierno? Esa es la política de infraestructura. Y así vamos construyendo políticas. La política de diversificación productiva. Una política que va de la mano con infraestructura, de la mano con educación, de la mano con la política social. Porque al final vamos a arribar a una verdad que es si no diversificamos la producción y nos quedamos como país primario exportador, país que sólo vive de la venta de los metales, no vamos a salir al desarrollo. Es por esto que estoy invirtiendo en educación, en programas sociales, en políticas sociales, en infraestructura. Porque si hay una carretera, si hay facilidades de comunicación, si hay internet que estamos llevando a las provincias a nivel nacional, si hay buena educación y si hay estos programas sociales, entonces se puede diversificar la producción. Podemos hacer que nuestra quinoa sea exportada al mundo y tener más plata. Podemos generar agroindustria como se está generando en Arequipa, pero sobre todo en los proyectos en la costa. Pero para esto también hemos creado el programa Mi Riego para también llevar el riego permanente al minifundio en la sierra. Caramba, tengo tantas cosas que decirles, tantas cosas que contarles, pero por lo menos estos son legados que estamos dejando al país y lo estamos dejando a Arequipa. Esto no se debe quedar trunco, hay que seguir avanzando porque así como este gobierno está construyendo oportunidades, así deberá el siguiente gobierno construir oportunidades, seguir apoyando a los alcaldes, seguir apoyando a los gobiernos regionales y por último seguir apoyando al pueblo peruano y en este caso al pueblo arequipeño. Mi compromiso como gobierno será de trabajar hasta el último minuto, hasta el último minuto de mi mandato y trabajaremos juntos de la mano con alegría recibiendo todas las necesidades y viendo cómo podemos solucionar las cosas, tratando de utilizar juiciosamente el presupuesto, dejándole plata al siguiente gobierno para que siga avanzando, pero trabajando como una gran familia. Por eso desde aquí les doy un fuerte abrazo de parte de Nadine que les mando un saludo fuerte a todos ustedes, un fuerte abrazo mío, un fuerte abrazo del pueblo del gobierno peruano, muchas gracias a todos ustedes, querida Cayoma, querida Arequipa, y querida el Perú, carajo, muchas gracias.